La dictadura orteguista decidió cerrar la Embajada de Nicaragua en Corea del Sur, alegando cuestiones económicas. Sin embargo, opositores nicaragüenses advierten que Daniel Ortega podría profundizar una alianza con Corea del Norte. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Seúl aseguró que Nicaragua mantendrá un embajador concurrente desde un tercer país y que la Embajada de Corea del Sur en Managua seguirá funcionando. Hasta ahora, la dictadura orteguista no se ha pronunciado al respecto, excepto para confirmar la cancelación del nombramiento de la embajadora Senia Arce a través del diario oficial La Gaceta. En diciembre de 2023, la dictadura nombró a Manuel Modesto Munguía Martínez como embajador extraordinario y plenipotenciario en Corea del Norte. El economista y político Juan Sebastián Chamorro cuestionó que la dictadura argumente razones económicas, mientras en los últimos meses, ha abierto varias embajadas en países de África. Chamorro valora que el cierre de la embajada en Seúl es una movida de Ortega en alineación al eje del mal. Ortega mantiene estrechas relaciones con Cuba, Venezuela y Rusia, y en diciembre de 2021 también retomó relaciones con China continental. La vocera y vicepresidenta de la dictadura, Rosario Murillo, informó que Nicaragua reafirmó con Rusia el apoyo mutuo en diferentes sectores, principalmente en materia de seguridad. El acuerdo ocurrió durante la conferencia número 12 de alto nivel para asuntos de seguridad en San Petersburgo, en la cual participa Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial y asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional, y representante especial del presidente para los asuntos con Rusia. En la víspera, Nicaragua y Rusia firmaron una declaración para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países. La red internacional de universidades Grupo Coimbra expresó su máxima preocupación por los numerosos ataques a la libertad académica en las instituciones de educación superior en Nicaragua, así como por las restricciones impuestas a la integridad de la investigación y al derecho a una educación crítica. La red reúne a 40 universidades de 22 países de Europa y recordó el cierre de la Universidad Centroamericana UCA y los arrestos arbitrarios de personal académico y estudiantes. La organización evocó la Declaración de Lima de 1988 sobre la libertad académica y la autonomía de las instituciones de educación superior. Instituciones de educación superior deben actuar de manera crítica ante cualquier situación de represión política y de violación de los derechos humanos dentro de su propia sociedad. La cárcel, la desnacionalización, el destierro y la criminalización de religiosos y la ilegalización de ONGs cristianas figuran entre los principales ataques a la libertad religiosa en Nicaragua por parte del régimen orteguista, según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Este es el tercer boletín del organismo sobre el tema. En el documento sostienen que las arbitrariedades aumentaron en 2023, incluyendo detenciones a religiosos, persecución y detención contra la feligresía, impedimento de actividades masivas o públicas de índole religiosa, congelamiento de activos a diócesis católicas y aumento de los discursos de odio y estigmatización, principalmente contra miembros de la Iglesia Católica.